Para 2050, cuando el porcentaje más grande de la población de América Latina y el Caribe esté envejecida, ¿las jubilaciones y pensiones serán suficientes para todos? En tres décadas, la población mayor de 60 años en América Latina y el Caribe será la más numerosa y de mayor peso en la población total. Parece mucho tiempo, pero en un abrir y cerrar de ojos, los jóvenes y adultos de hoy pasarán a ser envejecidos debido al aumento tanto de la expectativa como de la calidad de vida en nuestra región. Las sociedades latinoamericanas y caribeñas son cada vez más longevas. En otras palabras, cada vez vivimos más. Esto significa que el gasto para cubrir las necesidades de los adultos mayores cuando ya no están en su etapa productiva cada día es mayor. También significa que cada vez es más grande el porcentaje de adultos mayores que sigue trabajando después de la edad de retiro legal porque no llegaron a la vejez con los recursos suficientes para dejar de generar ingresos y retirarse del mercado laboral. Los países en la región han aumentado la cobertura de la seguridad social, sobre todo de los pilares no contributivos, que son los que se enfocan en la población más vulnerable, en aquellos que no pudieron realizar aportes para la vejez a lo largo de su vida productiva. Así, la región destina en la actualidad alrededor del 4% del Producto Interno Bruto a pensiones, lo que equivale a cerca del 20% del total del gasto público. Y lo que se espera es que, en la medida en que la población mayor siga creciendo, este gasto continúe en aumento. Por eso, cabe preguntarse, ¿puede la región mantener estos niveles de gasto en pensiones? La realidad es que, en América Latina y el Caribe, este nivel de gasto en aumento no es sostenible. La región aún no cuenta con la productividad y los ingresos per cápita para tener el mismo nivel de gasto en pensiones que otros países más desarrollados que alcanzaron niveles de ingreso altos antes de ser envejecidos. Si continúa este ritmo de aumento del gasto en pensiones, con el tiempo la inversión acabará desplazándose de otras áreas que son fundamentales para el desarrollo, como la educación, la salud o la infraestructura. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a este escenario? Primero, promover el empleo formal y de calidad y diseñar políticas que disminuyan drásticamente la informalidad laboral. Al mismo tiempo, se deben seguir buscando maneras de ampliar la seguridad social para que llegue a todos los tipos de trabajo, y no solo a los tradicionales y en relación de dependencia. Esto implica, por ejemplo, promover las contribuciones de los trabajadores independientes, rurales y de aquellos trabajadores del siglo XXI que generan ingresos a través de plataformas digitales. Segundo, se necesita repensar el concepto de jubilación para transformar el envejecimiento en una oportunidad para vivir en sociedades más prósperas y equitativas, de forma que los trabajadores disfruten de una vida laboral prolongada, saludable y flexible, al tiempo que se garantizan mecanismos de protección para aquellos que no puedan seguir trabajando. Solo si América Latina y el Caribe avanza en esa dirección y se llevan a cabo las reformas necesarias, quienes vivimos en la región podremos retirarnos con tranquilidad y asegurar el futuro de los sistemas de pensiones. Tres décadas pueden ser suficientes, pero son el tiempo justo. Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.